mira que belleza mira que belleza seguimos aquí en Oriés Río aquí hay como un restaurante yo no había venido aquí esto no es tan viejo este tipo también aquí cada vez estamos más cerca de la torre estamos cada vez más cerca vamos a comer para que natito piel 26 piel 26 hermano la pirula está paseando yo creo que en el restaurante need you coño coño qué chulo corazón estos tipos no quieren ir de aquí mira coño nítido nítido ahí hay unos barriles como lo que tiene el chavo del 8 barriles como una terraza aquí súper esto está chulo estaba ese que estaba recortado en la grama estaba ese que se llama también aquí híjole güey me imagino yo de nochecita ese bonche oye ese bonche ahí nítido ese bonche ahí nítido hay algo que explica esto aquí ahí rentan la yolita esa la rueda está dura haciendo sus edificios y esto está arriba el agua está el problema de esto está arriba el agua pero vamos a caminar por aquí un ratito voy a venir por aquí con el amor de mi vida jdj ahora sí hay un tabuquito ahí nítido mira el caminito más chévere ahí por el caminito lleva un firulay por ahí por el caminito oye el caballero le lleva un libro tranquilito hay un caballero leyendo su libro tranquilito ahí nítido nadie lo molesta qué chulo aquí es como una cancha el muchachito el muchachito el muchachito lo tiene loco para ir para abajo oye esto es como una cancha una cancha una vaina de helicóptero no es muy pequeño para un coso de helicóptero vamos a cruzar por aquí déjame ir por aquí oye un banquito aquí nítido mira un banquito aquí para uno comer gallina mira mira está limpiecito está limpiecito aquí lo veo ahí va firulay pero esto llega lejos para acá mira esto llega casi a la mitad del río hox esto está encaramado en pilotillo oye eso mira que bench tan grande ese bench da para sentarse 50 gente aquí hay un bench también con sillas y tú quieres más que eso mira tú te imaginas disfrutando tú un sanguichito ahí mira unas frutitas frescas un juguito un agüita mira una fría mira un bench aquí también hay un bench mira Dios mío esto está chulo aquí mira esto está chévere mira super oye yo mira no joda por aquí también hay unas sillas para que tú cheque el panorama mira y de talecita ahí mira hay como como cinco sentados ahí en esa silla oye yo déjame seguir por aquí ahí está la joven también descansando lo bueno de esto es que tú te puedes sentar donde te de las regaladas ganas donde te de las regaladas ganas pero ese asientito tan bueno sí oíste coño esos asientitos están buenísimos mira mira lo que hay aquí aquí hay una hamaca hamaca no como unos columbres para que la gente se se mueva ahí wow this is nice aquí llegamos al final de este pasillo de este pasillo no no es el final no todavía falta para allá mira el río está bravo aquí dice aquí no fishing y se lo curo pescar aquí está medio gravito ahí la brisa este es el New York bueno 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 yo estoy por ahí y se lo inicia y se lo inicia de aquel lado tenemos Brooklyn como viene Brooklyn New York Hay un flequito nípido aquí, un flequito nípido, hermano. La verdad es que este escojo está como que dice casi casi en la mitad de dentro. Hay un flequito que me trae. Estamos con 10 bloques de la Torre Croyo, menos de 10. ¿Qué dice? Allá dice, I want to thank you. Queremos darte las gracias. Gracias. Ah, you're welcome. You're welcome, son. Ahí esto parece un paquete de algodón caminando. Seguime por aquí caminando. La verdad es que yo no había venido por este lado porque esto lo hicieron hace como año y medio. Como año y medio, con la pandemia, uno no te da tiempo de uno andar para aquí para abajo. Está la joven sentadita ahí, mira. Nípida. Está chulo aquí. Está guay, da duro, mira. Estamos totalmente abajo del... Estamos totalmente abajo del... Ah, yo supongo que esas... Esas escalinatas son para algunas yolas. Que llegan ahí, tú te montas. Supongo yo, ¿no? Se mueven las olas. Y por aquí. Por aquí se están sentados también, miren. Está sentadito ahí, miren. Oye, esta gente también aquí, brother. Esta gente está como rico aquí. Está bárbaro. Esta gente está aquí súper bien, óyeme. Oye. Súper, súper bien. Así cualquiera. Pero hay que venir. Hay que venir luego, más adelante, cuando la noche caiga un poquito más. Ha de ser muy romántico. Mucho romántico. Ah. Pero mira, ahí hay un... Un trillito donde te llevan. Allá el columpio, miren. Allá hay... Allá hay dos oscuros. Allá hay dos aparatitos dentro también, miren. Ya está chulo eso ahí. Eh, ladrones. Estos tipos están bien ahí. Estos tipos están bien ahí. Estos tipos están bien ahí. Un tabuquito aquí. Eh... Dejado así a propósito. Para dar la impresión de que están en... En un campo bien... Bien campo. Eso es todo. Un campo bien campo. Mira otro aquí, mira, mira, mira. 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 Vive el amor. Uy, yo. Santísimo. Sí. Ahí hay como una sirena. Uy. 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 Tú sabes que... Aquí en Nueva York se pagan muchos impuestos. Se pagan muchos impuestos porque sacan impuestos para la policía de ahí, para los profesores, para limpiar la ciudad. Mira. Mira. Ahí hay sillas también. Y mesa. Mira. Sillas y mesa. No, pero es una cancha de vaquebol, ¿no? Tiene el estilo de cancha de vaquebol, sí. Entonces, como decía. Ah, pero mira el edificio que uno ve allá abajo cuando uno está. El edificio que parece que está hecho... Que fue un mal con... Un mal ingeniero, mira. Mira. Torcido totalmente, mira. Parece cuando tú pones los blocos atravesados, mira. Seguía diciendo que... Aquí le sacan a uno muchos impuestos y la ciudad es cara, por cierto. Aquí le sacan muchos impuestos a uno, pero... Los impuestos que se sacan aquí se invierten. Por ejemplo, este... Esto que está aquí, todos estos parques son gratis. Donde tú puedes venir y disfrutar con la familia, tú me entiendes. Pasear. Y todo eso. Pasarte un día chévere. En todos los parques estos que son... Son gratis. ¿Qué viene siendo gratis? Bueno, por la cantidad de dinero que... Que el mismo pueblo aporta. Pero la ciudad lo invierte. Ahí. Hay sitios... Hay países que te cogen dinero y no lo invierten. Aquí no, aquí lo invierten. Y de verdad que vale la pena que le saquen a uno su... Su par de pesos para eso. Porque de verdad, de verdad. Hay muchos lugares. Muchos lugares. Yo diría que hay más de 50 lugares. Más de 50 no. Como 100 lugares. Donde tú puedes ir. Gratis. Parecido a lo que he visitado hoy. He visitado como 3 o 4. Y son gratis. Que como repito. El del dinero. De los impuestos que uno paga. Y el gobierno administra eso. Pero hacen los parques. Tú me entiendes. Todo esto cuesta dinero. Todo esto cuesta dinero y mantenimiento. Pero... Mira cómo están allá arriba. Mira cómo están allá arriba. Nítido. Oye qué bonches allá arriba. Oye. Qué algarabía. Esta es Pier 26. Una pequeña canchita aquí para el niño. Qué bien. Qué bien. Oye. Hoy vine a caminar por aquí. Ya luego vendré más despacio para... Disgustar de unos sandwichitos. Una musiquita bajita. Para conversar. Dile más. Qué bien. Bueno déjame despedir de aquí. Desde lo alto de la torre Freedom Tower. Bueno. Nos checamos luego, sí.